Los empleados de Copeco se han reunido con miembros del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja determinando acciones para mejorar las asistencias en Ciguatepeque. Dice la gente de Copeco, el señor José Velásquez, dice que no están peleando para tener una cantina sino para tener un plantel propio en Ciguatepeque, pero hasta ahora las autoridades no les han dado una respuesta satisfactoria. Solo contamos con una unidad y en estos años nosotros hemos tratado de meterle trabajo lo más posible. Recordemos que son vehículos y también se deshidratan, entonces lidiamos con eso. La estamos trabajando, estamos también luchando por obtener un plantel propio junto con las condiciones básicas. Agua, aparte de aseo personal, aseo de la unidad. Estamos tratando de ubicarnos en un plantelito que se pueda poner el logo de la unidad, ya como de Ciguatepeque. Recordemos que esta unidad es de Ciguatepeque. Nosotros hemos peleado por un local y es algo ilógico para nosotros porque es un local para servicio del municipio de Ciguatepeque. Nosotros no peleamos para poner una cantina. O sea, se nos ha negado un local, pero igual, ahorita el punto sería darle respuesta a Ciguatepeque. Copeco en Ciguatepeque solo cuenta con una ambulancia que se ha deteriorado en las últimas semanas. José Velázquez de la Comisión Permanente de Contingencias dice además que están luchando por tener un local propio para Copeco, pero bueno, la gente no quiere, las autoridades no quieren, piensa que es que van a poner una cantina, dice Velázquez. ¡Gracias!